Colombia es uno de los países más violentos del mundo. Es de los más desiguales socialmente del planeta, el más de América Latina. Y esas han sido las causas del surgimiento de un narcotráfico muy poderoso alrededor de la cocaína. La construcción de una política más nacida en Washington de enfrentamiento militar y represivo contra el narcotráfico ha hecho de Colombia ese país violento y ha convertido buena parte de la geografía americana, incluidas varias ciudades de los Estados Unidos, entre las 50 ciudades más violentas del mundo. La crisis se paga en Colombia en términos de centenares de miles de muertos, de la destrucción de su democracia, como está sucediendo en México, en Guatemala, en Honduras, en Centroamérica, en Venezuela, en Brasil, en el Ecuador. Pero también se paga en los Estados Unidos con la nueva estadística de muertes por sobredosis por drogas mucho más dañinas que la cocaína. Más de 60 mil muertos al año. Es el balance de un fracaso. México se mueve hacia una política progresiva alrededor de las drogas, de dejar de enfrentarlas desde el punto de vista militar y represivo y construir un camino social de salida del problema de las drogas.